¿Qué es la alianza del PLD y la fuerza del pueblo? De ese comité, dijeron que tenía que darse la alianza, sino ellos se iban del partido. Fue una jugada arriesgada y yo particularmente a mí, atento a mí, me da la bendita gana de pensar que fue una jugada orquestada por Abel Martínez. Todo lo que se haga en el PLD que no tenga que ver con la influencia de Danilo beneficia a Abel Martínez en términos categóricos. Yo no sé cuál será la configuración de poder con la cual va a terminar Abel Martínez después de esta alianza, pero hay algo que queda claro. Esta alianza, aunque la apruebe, no cuenta con la bendición de Danilo Medina, pero Abel, no Gonzalo Castillo, está empujando en esa dirección. Y digo Gonzalo, aunque esto no significa que Gonzalo se va a convertir ahora en el muro de contención de Danilo. Pero no, señores, después de lo que pasó en la cárcel, la exposición que tuvo Gonzalo adquirió vida propia. Ya Gonzalo no es el títere de Danilo. Gonzalo supo aprovechar como un resorte esa exposición. Así como Jordan Peterson es conocido hoy día en todo occidente por un encuentro que se hizo viral, algo que no estaba en su vida. Él era un psicólogo normal como cualquier otro, no era una celebridad, no era un elemento influyente. Pero que al hacerse viral ese video hizo que todo el mundo se preguntara quién es este tipo. Lo siguieron invitando hasta que terminó convertido en lo que es hoy día. Asimismo, Gonzalo Castillo sepultó al penco. Pero ese Gonzalo, no crean ustedes que le va a pichar el juego más a Danilo. Pero no, Gonzalo también tiene luz propia. Pero Abel Martínez la tiene mucho antes que Gonzalo. Serán amigos. Pero a nivel político hoy día son adversarios internos. En buenos términos diría yo, ¿no? Pero esos 15 miembros del comité político que se pararon a decirle al resto, tiene que darse la alianza, si no se rompe la taza y cada cual para su casa, dispuestos a salirse de ese organismo. El máximo organismo del PLD. Y que es el equivalente a que usted llegue a ser presidente de República Dominicana. Eso es el comité político, señores. Usted nunca iba a ver eso siendo Danilo Medina presidente del país. Porque ahí está la clave. Cuando Danilo era presidente, todos se le postraban. Incluso el mismo Euclides Gutiérrez Félix, el cascarrabia protector, el albacea de la obra de Juan Bosch. Hasta él tuvo que arrodillarse ante el Danilo Medina presidente de la República. Pero ya no solo no es presidente, sino que ya no tiene forma, no tiene la esperanza de volver a hacerlo. Y ahora, cada vez más, hay quienes están gravitando en torno a Abel Martínez. Ahora, yo repito, ¿dónde va a quedar Abel Martínez en esta alianza? ¿Estará dispuesto a Abel Martínez a ser el candidato vicepresidencial de Leonel Fernández como se ha sugerido? Ahora, no solo está el tema de la presión, pero el tema es que es el de la gente presa. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, Gustavo Montalvo, que ya fue mencionado en el juicio por Jenny Berenice, él no puede ir a presionar a ese partido. Porque Gustavo Montalvo no es peleadista. Ahí ni siquiera Donald Guerrero, ni siquiera José Ramón Peralta tenían dolientes. Entonces, lo tenía Gonzalo Castillo. ¿Por qué? Porque fue candidato y porque en su tiempo de ministro de Obras Públicas era un hombre cercano, que se dejaba ver, de trato cálido. Por eso se salvó. Y por eso, aunque sí, es verdad, se le pagó a mucha gente. Se le pagó a mucha gente para que fuera a ser bulla por Gonzalo. Pero también hay unos cuantos, cientos, que fueron genuinamente a manifestarse en defensa de Gonzalo. El PLD rumbo a una alianza con la fuerza del pueblo, precipitada, entre otras cosas, por la sorpresiva postura de 15 miembros del comité político que exigían ese acuerdo si no se marchaban de la organización morada. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lote Don. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto. Miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Pero puso un tuit diciendo que dijo que en una ocasión, ves que Yadira Morel era asesora migratoria. Y ella acudió con ella para poder tramitar su visa y que Yadira Morel le dijo como que era imposible, que era imposible que ella tuviera la visa. Y ella dijo, como Yadira, como Yapor es muy creyente, muy católica, dijo, no, primero Dios, me van a dar mi visa. Y Yadira le contestó, Dios, ¿y dónde está Dios? Yo nunca he visto a Dios. Dios no está en los pasillos de la embajada. Y solamente le dedicó la bendición de Harina de Pueblo. Según ella afirma que Yadira Morel le dijo eso. A mí ella me dijo también lo mismo. Yo hice una consulta con ella. ¿Yadira te dijo lo mismo? Sí, Yadira me dijo lo mismo. Me dijo, yo iba a viajar a Nueva York para el Festival de Cine de Nueva York, 2016, y le hice esa consulta. Le dije, mire, yo tengo el lugar donde me voy a quedar, inclusive esas personas donde me fui a quedar me giraron una invitación, vía mail, yo le imprimí, todo eso. Y ella me dijo que no, que no había posibilidades por la situación que había, que había como una baja, que se estaban expidiendo menos visas, y que eso no era muy sólido, que yo no mostraba mucho arraigo, bla, 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 y a mí me dieron mis 10 años sin problema. ¿Cuánto te cobró por la consulta? Creo que fueron 1.500 pesos, algo así. No era tampoco caro, había muchísima gente en fila. Pero ahora con la condición de Yadira, como que el comentario de Yadira se potencializa y la han estado acabando en las redes sociales, precisamente por la carencia de salón que tiene la señora. Eso es una, no sé, no sé, no sé, eso es una postura que tenía Yadira, Yadira era una persona muy pintoresca, recordemos cómo le hablaba a la gente cuando llamaba. Sí, 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 tiene toda la libertad de creer o no creer en Dios. Muy auténtica, y eso de creer o no creer en Dios, eso es algo que, ¿cuál es el problema con esa valla? Digo, pero espérate, esa respuesta que ella le dio a Yapol no significa que ella no crea en Dios. Sencillamente le está haciendo lo más sincera posible, o sea. Y le fue sincero. Sí, pero, por ejemplo. A mí me fue sincero, yo no me molesté, yo no salí molesto de ahí. Ella me dijo que tengo poca posibilidad, y yo, bueno, yo voy a hacer todo lo posible, ¿verdad? Para justificar que mira, que no me voy a quedar, que tengo un rayo. Ella trabaja o trabajaba en eso, ¿verdad? Y se le pagó, por ejemplo, para asesorar a Yapol y que le pudiera conseguir su visa. O sea, de ahí a que tú digas que le digas a un cliente, que le digas a un cliente, cuando el cliente te dice, bueno, no, primero Dios, yo confío en que sí me van a dar mi visa. Cuando tú ya me dijiste que no me la van a dar, que es imposible, pues tú como profesional, pues tú te quedas callada en ese sentido. Pero tú no dices, ¿cuál Dios? Primero le dices, según el tuit, ¿cuál Dios? Y Karina Ariapol dice, pues Dios, ¿no? Y Dios está en los pasillos de la embajada. ¿Tú me entiendes? Tú como profesional, está mal tu acción. Bueno, bueno. Tú te quedas casado, tú te quedas callado y ya, pero... Esa es la forma de ser de Yadira Morel. A mí tampoco me molesta mucho. Yo creo que quizá Karina Ariapol estaba buscando sonar. Claro. Esto es comunicadora, le encanta esa vaina. Oigan, señores. Señores, hay un libro muy interesante de la escritora Naomi Klein, que se llama La Doctrina del Shock, el auge del capitalismo del desastre. En ese libro ella describe muy bien un mecanismo que diseñó Estados Unidos durante muchísimo tiempo, pero que tomó lugar como muy visiblemente a raíz del atentado en las Torres Gemelas. Es muy complejo el asunto. Comienza desde finales de los años 40, me parece, con un psicólogo, un psiquiatra más bien, un científico canadiense. Pero digamos que en las Torres Gemelas tomó como ese auge y como que se fue muy obvio. Y es que a raíz de desastres como lo de las Torres Gemelas, pues Estados Unidos o los imperios tienen una agenda X. Buscaron el enemigo en Irak, se meten a Irak. Eso lo hace siempre Estados Unidos, pero en este caso fue para privatizar todos los servicios en Irak, para construir toda la contrata, todo lo que se construyó allá en Irak, buscando las bombas de destrucción o las armas de destrucción masivas que nunca aparecieron. Empezaron a reconstruir Irak con su propio cuarto y a influir en todo el sistema político. Pone el presidente Títeres, lo mismo hicieron en Afganistán. Ese, eso del desastre, ese capitalismo del desastre, de eso trata, ¿no? De aprovechar esas catástrofes para entronizarse. Claro, eso va más allá. Un oportunismo, ¿no? Va más allá del refrán pescar en ríos revueltos, sino es pescar en el río que yo he revuelto. Exacto, un río que yo he revuelto de alguna forma. Y bueno, si hay una catástrofe que quizá yo no estaba esperándola, pues termino. También, ahora. Punino mi obra. Ellos mismos hicieron, los mismos norteamericanos hicieron su propia catástrofe. La ultraderecha norteamericana causó eso. ¿Qué tiene que ver esa tesis de Naomi Grant con el caso de Yadir Amor? Sí, yo también me quedé así. Yo también me quedé así hablando. Porque hay una gran comunicadora dominicana, muy respetada, de mucha trayectoria, que tiene premios soberanos y de todo, que está haciendo lo mismo. Capitalismo del desastre. Capitalismo del desastre. O sea, ustedes saben que Yadira Morel se hizo la denuncia. Bueno, para quienes no lo saben, quienes están viendo fuera de estos lares de República Dominicana o de los países donde no hay diáspora dominicana o no es numerosa, o extranjeros, pues Yadira Morel es una muy reconocida abogada dominicana experta en migración. Y ella está padeciendo, y se supo recientemente, eso no se dio a conocer porque estaba muy privado, de que tiene Alzheimer. Pero se dio a conocer de una forma muy fea. Un ex ejecutivo, un expresidente de la Junta Central Electoral de nuestro país, Ramón Morel Cerda, estuvo diciendo que ella estaba deambulando por las calles de la provincia dominicana de Santiago de los Caballeros y que su estado daba pena y ese tipo de cosas. También se proliferó la versión de que la hija de ella la ha abandonado. Bueno, donde se dijo eso, del medio donde más se dio a conocer de Radial, El Sol de la Mañana, el programa El Sol de la Mañana, llamó una amiga muy cercana de ella y también de Nuria Piera, y de Nuria Piera también, que se llama Alba Nelly Familia, que es la directora de CDN, esa cadena de noticias de República Dominicana. Y ella estuvo diciendo que eso no es así, que ella está muy bien cuidada y todo eso. Bien, eso estuvo aclarado, ¿no? Y que hay un grupo muy cercano de amigos que le dan seguimiento y que ella tiene 24 horas de... Dos servicios, dos servicios. Tiene dos servicios que la están cuidando. Ya se acabó ahí, está todo aclarado. Ya se acabó de ahí, se acabó de hablar. Claro. Todo aclarado. La confundieron con una indigente. Sí, la confundieron con alguien. Ya. Ya, ok. Ahí va, puso huevo don Ramón Morel, hasta se le pasa, porque el hombre tiene como noventa y pico de años. Pero, señores, ayer, sí, ayer, hoy es jueves cuando estamos grabando esto, creo que fue ayer, proliferó ayer miércoles, proliferó un video de la comunicadora Nuria Piera, que tiene programas de investigación, ¿no? Que se llama Nuria, para quienes no saben de lo que estamos hablando. Y Nuria dice que ella no pensaba que iba a hacer este video para hablar de su amiga. Que son amigas, ¿no? Sí, gran amiga, muy amiga. Muy amiga. Muy amiga. Yadina Morel, esto, que aquello. Y que con el consentimiento de su familia, le va a hacer una entrevista que va a salir en su programa, Nuria, este sábado. O sea, se está colgando de una desgracia, como lo plantea en el libro. Naomi Klein. Para, de alguna manera, capitalizar, porque sabe bien que está en tendencia la señora Yarida Morel. Se hizo muy tendencia. En República Dominicana, todo mundo y todos los programas está hablando de esa señora. Pero, entonces, va a aprovechar esa catástrofe de salud para que, entonces, la entreviste y, pues, marque rating y tenga venta, ¿no? ¿Por qué no hizo la entrevista antes? ¿Por qué no se la hizo antes? ¿Por qué no la hizo antes? ¿Por qué no pensó en su amiga y dijo, bueno, ya mi amiga está mal? ¿Por qué no hacemos una entrevista? Antes de que saliera este... A ver, no. Sí, a mí me pasa algo. Yo soy una gran figura, bla, 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 bla. Y que tú digas, no, mira, a Edu no le pasa nada. Eso no es verdad lo que le está pasando. Sí, él tiene conflicto de salud. Sí, él tiene Alzheimer. Pero a él no le está pasando esa vaina. Yo creo que eso era suficiente. ¿Ya era suficiente? Ya era suficiente. Gracias por ver el video.